¡Y que no chicos! ¡Todos sean bienvenidos a un nuevo video para que sean más que perfectamente bien! ¡Gente de Power Club! Y en esta ocasión me complace a presentarles el juego de Heroes of Jar El cual, antes que nada, quiero avisarles que esta es una promoción pagada Me están pagando para traerles este juego aquí dentro del canal Y como siempre, ya saben, aunque me regalen claves, aunque me paguen por los juegos Pues bueno, mi opinión va a ser 100% sincero Realmente, si vale la pena descargar el juego, pues ya no se los voy a decir Y si no, pues ya no les voy a decir que es un truñazo, un asco, una estafa Y que no vayan ni siquiera a tocar el juego Pero bueno chicos, ya se verán aquí abajito en la descripción del video Se van a encontrar lo que es un enlace para que vayan a checar más a detalle lo que es el juego Y pues bueno, como siempre, aunque no lo vayan a descargar A mi me ayudan muchísimo, muchísimo simplemente entrando al enlace que está aquí abajito Así que se los pido encarecidamente de que, pues ya no, vayan aquí abajito A darle click a lo que sale el acercón Dicen, descarga el juego, pues ya no, ahí entran y pues ya no Si les gusta, pues ya no, también pueden descargar el juego Pero bueno chicos, vamos a comenzar Que antes que nada, el juego está completamente en inglés No existe versión en español Pero como siempre, siempre le pongo ahí por ahí un parchecillo Para poderlo medio entender en español Si quieren saber también como poner parches en español Simplemente vayan a mi canal de YouTube o al buscador de YouTube Y pongan, eh, como traducir juegos de Unity con UNIL Y ya, simplemente con eso les aparece un tutorial que yo ya les hice hace como un año Donde pues ya no les explico como poner parches a juegos de Unity Así que vamos a jugar el juego completamente en español Así que men, no sé por qué dice, dejar de fumar ¿Por qué dice dejar de fumar? No tengo la menor idea Pero bueno, eh, el juego es un juego RPG Un juego RPG, pues bueno, de la vieja escuela Con, eh, es un poco interesante No lo he jugado para nada Pero estuve viendo un par de videitos Así que se ve muy, 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 muy interesante Así que vamos a poner en iniciar sesión Ok, dice, interés que a tu nombre de usuario Ok, vamos a ponerle, ok Me está poniendo para, a ver, regresar Pero no me, no, 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 no me interesa esto Ok, no sé, a ver Coril Contraseña, a ver Vamos a ponerle cualquier cosa Ahí está, perfecto Y vamos a poner mi correo electrónico Ahí está No sé por qué me manda como a registrarme Pero bueno, a ver, eh, 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 registrarme, no sé Ok Aceptar Ok Logit, ok Conectado No, no, no sé qué está pasando Ok, acceder A ver, vamos acá Ok, inicia sesión Lo vamos a poner en player Ok Perfecto No sé qué acabo de hacer Pero bueno A ver, eh, modo historia Juego rápido Ok, vamos a modo historia Chinga su madre Dice, bienvenido Eh, eh, héroes de bienvenida Así que vamos a seleccionar eso Eh, dice capítulo 1 Nivel 1 Estrellas Ok, vamos para acá Eh, no sé si me lo vaya a autotraducir todo Porque luego Ya, ya, ya saben que Aunque le pongamos Algún tipo de autotraductores Luego no traducen nada O traducen muy poquito Como por ejemplo aquí dice No, welcome to Eh, two heroes of year Eh, este es un tutorial Divertiendo Acerca de los heroes reales Dice Después de ponerle El click de continuar Eh, vas a ver a cuatro Pues bueno Eh, personajes Eh, hay dos tipos de héroes Que es bueno Es un héroe Y lo que es el El minion Que sería algo así como El súbdito O algo así parecido Eh, bueno Me da mucha presa Seguir ahí Así que vamos a pucharle Ok, a ver Selecciona su fiesta O sea, mi party La gente que va a estar Así que Vamos a elegir a este vato Nada más aparece uno Así que no, vamos a darle ahí Y jugar Ok, bueno Antes que nada ¿Qué dice? Dice Merrim Hombre, nivel uno Humano, masculino Es ladrón, agresor Dice que es un esbirro Poder Eh, que da miedo Dice Ok, la regeneración De energía es muy bajo Eh, Doge Chains Es alto Y bueno Lo que es el intercambio Y demás Y lo que es la iniciativa Es muy alta Así que no sé Ok, ahí está Tengo que poner cuatro iguales Así que vamos a ponerle Ahí está, perfecto Ok Al parecer Estos son guerreros O algo así parecido A ver Supongo que tengo que seleccionar alguno A ver, le pongo arco largo Ok Oh, muy bien, muy bien, muy bien Ok Ah, ok Entiendo A ver Ahí está, muy bien Ok, tengo que seleccionar Lo que tenemos que hacer Y ir matando poco a poco Ahí está, perfecto Ok, no entiendo Lo que están haciendo Estos tipos Ok Les digo Es un juego RPG Muy raro Extremadamente raro Diría yo Ok Vamos a matar a este vato Perfecto Ok, perfecto No sé qué diablos Están haciendo los vatos Estos What the fuck Ok Vamos a matar al de acá atrás Muy bien No sé si con esos tres arqueros Vamos a poder Matar a este vato Sí, creo que sí Ahí está Perfecto Ok Obtuve 150 de experiencia Ok No se ha entendido Ni madres Dice buen trabajo Has ganado Pues ya no la pelea Han ganado dinero Y XP Que es pues ya no Son tus puntos Eh You speak hero screen Ok Podemos entrar a lo que es la batalla Donde están pues ya no los personajes Y pues Desbloquear más Este Más personajes ¿No? Ok Dice que podemos completar misiones Dice Yuler básico Ok Nos enseñaron Ok Dice el ataque básico Bla, bla, bla Ok A ver ¿Cómo diablos? A ver Puedo poner uno Uno No A fuerza son tres Y uno Así que vamos A seleccionar uno A ver Robin Hood ¿Qué puede ser Robin Hood? Bueno Primero vamos a atacar a estos vatos Ok Me da miedo este vato Que trae un cinturón azul Así que bueno Yo creo que vamos a matar primero a ese vato A ver Robin Hood Creo que vamos a poder golpearlos O algo así Ah Ok 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 Al parecer le dio como un espadazo Muy bien Bueno Nos echamos al vato de acá Ok Ah Ya están atacando ahora Así Bueno No sé que pegas Sus atacos todos raros Ok Si, si, si Ya no están atacando Ok Vamos a matar a este Perfecto Oh O sea Puedo hacer dos ataques Pero creo que no tenemos lo suficiente Que la de flecha precisa Supongo que con flecha precisa Vamos a poder matarlos De un solo golpe ¿No? Me imagino Ahí está Perfecto Ok No pasa nada Y este vato tampoco O sea Esquivamos todos los ataques ¿No? Ok Matamos a este vato Y me parece que vamos a matar a este luego Luego ¿No? Ok Flecha precisa Supongo que lo matan de un solo golpe Si Lo matan de un solo golpe Ok Perfecto Dice Buen trabajo Ok La dificultad No sé qué Ok Vamos a poner ese Ese Vale Tres croches Listo Ok Aquí hay otra mona Así que vamos a seleccionar dos Y esta ¿No? Ok Dice mujer Es matón Ok Es apoyo Así que no Vamos a ver qué onda Ok Robicub Va a atacar primero a este vato Es que me da miedo a este vato Que trae el piche Hay un cinturón Con lo moradito De hecho Está esquivando mal los ataques ¿No? Ahí está Perfecto A ver Esta pistola de remache Ok Podemos hacerlo What the fuck We can do it Ah Ok Aumenta nuestra parte De los skills Ok Muy bien Ok Esperamos que ataquen Estamos Están fallando todos los ataques Este vato se que me ha habiado Ok No pasó nada Perfecto Ok Flecha precisa Vamos a matar a este vato Que pedo Pero si le di con flecha precisa No lo mató Ahí está Perfecto Uno menos Y vamos a dar el ánimo ¿No? Ok Muy bien Es un juego RPG Un poco No me gusta mucho este tipo de juegos de RPG No sé si para ustedes esto puede ser un truñazo No puede ser un truñazo A ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Cuánto vale este juego? Dependiendo de cuánto vale este juego Podemos ver Si realmente puede valer la pena este juego Que personalmente A ver Pistar de remache ¿Qué puedo hacer? Ah ok Les disparamos Ok Muy bien Depende de cuánto nos quieran vender el juego A ver Vamos acá a Steam Perfecto A ver Vamos a Página de la tienda Vamos a ver Y el juego Cuesta Ok Cuesta 79 pesos Cuesta alrededor de unos 5 o 6 dólares Así que bueno No lo veo tan caro tampoco Pero Yo me esperaría una rebaja Porque no vale mucho la pena Realmente no vale mucho la pena este tipo de juegos Bueno a mi A mi no me gusta No hay mucha opción a ver personas que les fascina este tipo de juegos Y está bien Ok Vamos a matarlo Ahí está Perfecto Bien Dice Eres Ok Y aquí Si no lo tradujo Les digo Es un poco raro la traducción O sea Hay cosas que te los traduce Hay otras cosas que ni siquiera te traduce nada Así que no Es lo único malo Lo único malo de este tipo de juegos Pues bueno Que diga de parches Que tú le pones cositas y demás Y realmente A veces no traduce A veces sí Así que no Cositas Ok Vamos a actar uno Vamos a poner este Así que vamos a jugar Ok Perfecto Ok Vamos a Atacar Normal Ok Este vato cada vez está más fuerte Ok Vamos a dar ánimo Arco largo Y este vato tiene varias cosas Trash Burla Cactuosa Y lo que es un golpe Así que vamos a dar este golpe Ahí está Perfecto Ok No pasa nada No pasa nada Ok Vamos bien Ok Todos los golpes De esos vatos Fallaron Así que Ok A ver Vamos a dar con la Flecha precisa Que realmente Que realmente no se hacieron Nada Ok Arco largo Vamos a atacar A ver Esto que hace Ok No sé si le tenemos que dar Ok Perfecto O sea Nos sube ahí Como que las habilidades Oh Ok Ok Interesante Interesante Ok Ese si nos pegó Pero bajan muy poquito Bajan extremadamente poco Ok Pistola de remache Vamos a atacar Ok Los vatos No aguanta la pistola de remache Ahí está Perfecto Vamos a hacer un ataque Normal Ok Les baja casi la mitad Como les digo O sea A mi A mi Personalmente me gustan mucho Los juegos RPG Disfruto mucho los juegos RPG Pero no sé Este tipo de juegos Es como que No soy muy fanático No soy muy fanático Prefiero los juegos RPG Que son más Este Más Más Chino Farmer Que obviamente Bueno Aquí también tú puedes Este Sacar tu lado Chino Farmer Ok A ver Vamos a bajar este Vamos a meter a Aladdin Vamos a ver que Veo con Aladdin Entonces Podemos ir probando Como con diferente Tipo de personajes ¿No? Aquí en teoría Ya es un poco más complicado Al parecer Ok Vamos a atacar normal Ahí está Perfecto Podemos hacerlo Ok Que haga un ataque Ok Ese puede ser varias cosas A ver Jinde la lámpara Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué es esto? Ok Le baja a todos Ok Ok A la madre Le bajan muchísimo Al pinche este Robin Hood Ok Flecha precisa Ahí está Muy bien Muy bien Ahí está Vamos a atacar Ah No le bajó mucho ¿Qué pedo? No le quería dar a ese bato Pero bueno Ok No pasa nada ¿Qué pedo? Están esquivando todo Ok A la madre El vato se subió a salud Creo Ahí está Hacer un ataque normal Ahí está Perfecto Y que este vato Ataquero No realmente Pecha la ley No está haciendo Ni madres No está haciendo Ningún ataque No está haciendo Nada Hay flecha precisa Ok Muy bien Ahí está El remache Ahí está Perfecto Ese vato Lo golpeamos Ok Vientos Muy bien A ver Podemos ir al menú Héroes No Todavía no podemos comprar nada ¿Verdad? No A ver Por ejemplo Si agarramos A Robin Hood No sé si podemos No Pensé Pensé que podíamos subirle algo O algo así Pero no Creo que aún no podemos subirle a nada Ahí está Perfecto Modo de historia Que es El modo que estamos jugando Ok Nos quedamos En el capítulo 6 ¿No? Perfecto Ok A ver Yo creo que vamos a quitar a la tipa Ahí está ¿Dónde está? Esa está ¿No? Sí Creo que sí Vamos a meter a Merlin Ahí está Perfecto Vamos a probar Vamos a probar A ver Qué cagante Que empiecen ellos primero Muy cagante Ok Vamos a ver Ok Vamos a atacar normal Ok Ese vato que ataca es normal No No le hice nada Es en serio Ahí la lápara Ok Aquí les bajamos un poquito más Ok Parece que les dimos también hielo O algo así parecido Bueno Le bajamos a todos Le bajamos a todos a Luz Mierda Van a matar Piche Robbenhook Ok Muy bien Ok Y uno menos Ahí está Piche Aladin Sí Por lo menos Hizo algo Ok No le hice nada ¿Qué peda? ¿Pero qué se supone Que son estos tipos? Son guerreros Son ¿Quién sabe? Sepa la madre ¿En serio? Ok Le dimos al de atrás Perfecto Ok Ataque normal Y Fuego Ahí está Perfecto Ok En teoría debería morir ya ¿No? Ok Solo ataque Lo mata Ahí está Perfecto Perfecto Ok Nos dieron a otro Vato Ok Vamos a quitar A Robin Hood Ahora Ok Vamos a poner A este vato Piche enorme Ahí El piche El piche Paul Vamos a ver Esto es muy malo Muy bien Ahora Vamos a ver Qué hace Este ataque Ahí Ah ok Da 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 Ataque Ok Al parecer Hay vatos Como tipo Support O algo así Ahí está Perfecto O sea Que si los tenemos Que ir cambiando Porque si no Los matan Ah Ok Interesante Interesante Ok No sé Qué diablo Me acabo de dar Que paga Le da Una nalgada Mierda Esto se va a Se va a poner Complicado Se va a poner Muy complicado Ok Trash Vamos a Dale a este vato Está muy bien Ok Le damos Salud Ah Ok Pasé que Se escucha Como una nalgada Ok ¿Es en serio Que no lo maté? Ok Vamos a Darnos Un poquito Más De salud Vamos Esto se puso Complicado Se puso Complicado Cada vez Se pone Más perro No Van a matar Al pinche gigante A ver Pinche nillo ¿Qué hace? Ah Ok Ok Muy bien A ver Se nos mata Al pinche gigante Ok Todos los golpes Fallaron Bien Mierda Ok Le damos Salud Y Nos damos Más salud Ahí está Perfecto Ok Bien Bien Vamos bien Vamos bien Muy bien Damos Salud Y damos Más salud Ahí está Mierda Vamos Falla Joder Ahí está Vamos bien Vamos bien Vamos bien Mierda Ok Falló Está Muy bien Muy bien Muy bien Mierda Mierda Ok Subimos salud Me van a matar Probablemente No Ahí está Muy bien Mierda O sea Lo están dejando Siempre sin nada De salud Vamos Jin Mátalo Ahí está Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ok Vamos a que descanse El pichaladín Vamos a meter Este vato Pichaladín Ahí locochón Eh Aquí casi matan Matan a Paul Casi Vamos a meter A este vato Ok Vamos a jugar así Ahí está Muy bien Muy bien Muy bien A ver Capturar ¿Qué hace esto de capturar? Ah El piche mexicano No hizo ni madres Que no seas mamón Dijo Ok Les bajamos Mucha salud Les bajamos Mucha salud Al parecer Merlín Es su punto débil No Revolver A ver En serio Ok Bien Por más Está siendo un poquito Más rápido Esta partida Vamos Está en serio Ahí está Muy bien Y flecha precisa Perfecto Ok El vato está muerto Está literalmente muerto Sí Sí GG Señor GG Realmente O sea Te puedo realmente A jugarlo Y es Bueno Es algo entretenido El juego Ok Vamos a actuar Este vato Sí Yo creo que sí Está bien así Ahí está Muy bien Realmente El juego De la Paul Sí que es un truñazo No es un O sea El juego RPG Me gusta muchísimo Pero En este estilo artístico No me gusta No me gusta Para nada Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ok Probablemente Van a matar A Merlín Sí Obviamente Pero bueno Ya Estos vatos Van a tener dos muertos Así que está bien Me parece bien Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Más Hace pinche ruido Todo raro Ok Ok Los vatos están muertos ¿Es en serio que sobrevivieron? Ok Ok, creo que esa madre da salud, ¿no? ¿Es en serio? Ok, perfecto, uno menos Ahí está, flecha precisa, perfecto, GG, señores Ok, yo creo que vamos a hacer uno más Vamos a hacer el último Ok, me gustó mucho este vato, así que, a ver Vamos a poner a Sherlock Holmes, no sé qué mierda vaya a hacer ¡A la madre! Vamos a pelear ahora contra un pinche Ahí león ¡Mierda! ¡Oh, eso es fácil! Ok No sé qué diablos está haciendo Está muy bien Ok Ok No he entiendo, ¿qué pedo? Ok, le demos confusión Ok Ninguna de las estrategias que hice Le bajó algo Ahí está, muy bien Ok, no sé qué anda con ese pinche Este, lobo Les iba a decir Ese pinche león, no sé No tiene ni madres Ok, pero bueno chicos Yo creo que vamos a dejar este video hasta aquí Pasamos a lo que es Héroes de bienvenida Un poco raro el juego No puedo decir que es un truñazo, no Sino es un género específicamente De nicho Que a mí, pues bueno No me gusta No me gusta Porque, bueno Como saben A mí me gusta mucho lo que es el RPG Pero es el RPG Farmer Y este es un tipo de RPG Más clásico Por alguna forma decirlo Y, pues bueno Realmente no es el tipo de juego Que a mí Realmente me llame mucho la atención Pero bueno Tampoco no está mal Tampoco no está mal Si yo pondría una calificación Lo más objetivo que se pueda dar Yo le daría un 8 Realmente no es un mal juego Pero tampoco no es lo mejor del universo Así que chicos Ya se ven aquí abajo Y todos van a quedarse Lo que es el enlace Por si quieren checarlo más a detalle Así que si nada más que sí Ya hemos ido Nos vemos a la próxima El momento fue Kiketa Y no se calen tanto el caso Y se lo calen Felices Paringa Más hasta la próxima Chao, chao